Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy estamos en un tutorial sobre cómo crear, cómo modificar o cómo personalizar tu skin de Minecraft Este es un tutorial completamente gratuito que puede hacerlo cualquier persona completamente en línea a través de la página de NovaSkin que es quizás el mejor editor de skins de Minecraft en general sin embargo tengo que darles un par de instrucciones aquí antes de empezar aunque cualquiera puede entrar a crearse una skin a esta página la verdad es que solamente aquellos que tengan o un launcher de Minecraft no premium que les permite ponerse una skin o los que cuenten con un launcher premium y que por ende tengan una skin van a poder ver de otra forma pues no van a tener una forma de cómo colocárselo si ustedes son jugadores de Minecraft no premium y quieren tener una skin pues simplemente vayan a la esquina superior derecha en este momento debe de estar apareciendo una tarjeta que los va a llevar hacia tutoriales de cómo tener una skin de Minecraft premium aunque no sean premium aunque cabe destacar que esta skin solamente la verán ustedes y aquellos que tengan el mismo cliente de Minecraft muy bien, una vez dicho esto vamos a empezar a modificar la skin estamos en una página muy muy sencilla en la cual tenemos como que una especie de visor para poder tener aquí nuestras skins ok esta página funciona por capas, a que me refiero por capas a que por ejemplo yo puedo tener una de estas skins aquí cargada pero tengo la opción aquí del lado derecho de añadir una capa por encima que en inglés se llaman layers pero para que me entiendan es una capa por encima eso para que nos sirve para que nosotros podamos estar modificando algunas cosas por ejemplo si yo le pinto por acá un color rojo por esta zona de aquí para que le quede más bonito esta zona pero de repente lo veo y como que no me gusta pues puedo ocultar o eliminar esto y dejarla así de sencillo ok y esto lo puedo eliminar y ya no va a pasar absolutamente nada cosa que no pasaría si es que yo hiciera esto y ahora no tengo una forma de quitarlo afortunadamente también tenemos la herramienta aquí de deshacer o podemos utilizar el control Z muy bien, a grandes rasgos tengo que explicarles un montón de cosas aquí de inicio para que entiendan cómo manejar esta página así que primero les daré las bases sobre todas y cada una de estas herramientas en cómo cargar una imagen cómo subir una skin en dónde guardarla cómo aplicarla al Minecraft y finalmente cómo editarlas y personalizarlas de hecho yo creo que... bueno sí vamos a darlo en este orden vamos muy bien empezaremos hablando ahora sobre las skins de Minecraft y el visor que tenemos en este lugar a decir verdad en Minecraft desde la versión 1.7 si no me equivoco 1.7 en adelante existen dos capas en la misma skin es decir que por ejemplo tenemos esta cabeza y por encima se le puede colocar un cabello o un detalle ok, esto sucede muy frecuentemente con skins como estas que tienen detalles como el cabello de Goku y que se lo podemos quitar o simplemente dejárselo ahí en el Minecraft creo que lo identifican como sombreros mangas, chaqueta, pantalones y no recuerdo si habrá alguna otra capa por ahí que se me esté olvidando pero básicamente así es como se identifican en el Minecraft nosotros para poder editarlo tenemos aquí una opción para ir retirando algunas capas para que no sean visibles y de esta forma sea más cómodo el editar y también evitemos cometer errores de esta forma si queremos editar únicamente la cabeza sin alterar la superficie del cabello que está en la parte externa pues nos evitaremos este tipo de problemas también para poder hacer algunas skins que tengan algún efecto visual ahí extraño con el cabello o con sus armaduras puede servir bastante, bastante o incluso para hacer algunas coletas de hecho miren aquí no estamos viendo la superficie interna y esta es únicamente la superficie externa esto de aquí es un pequeño bug que tiene en la página pero para quitarlo solamente tienen que volver a recargar las vamos las skins las opciones que tiene por acá muy bien una vez dicho esto vamos a hablar ahora sobre las herramientas que tenemos en este lugar notarán que tenemos varios pinceles varios colores por acá para elegir sin embargo cada uno de estos funcionan como si fueran una especie de de lápiz para pintar por ejemplo si yo quiero pintar esta zona de aquí puedo hacerlo perfectamente pero si me equivoco tengo la herramienta de deshacer tenemos diferentes de estos pinceles pero en un momento les explicaré por qué tenemos tantísimos y cuál es su función si realmente hacen exactamente lo mismo muy bien tenemos estos colores y además tenemos una herramienta para colorear las superficies que nosotros querramos cambiar de color por ejemplo ahora mismo vamos a tomar esto de aquí para ponerlo de un color rojo lo que sucede es que cada uno de estos colores tiene una función en específico y es afectar a la herramienta que tienen a un lado es decir que si yo tengo aquí la herramienta de la línea que básicamente me permite crear una línea que vaya de una superficie a otra de un lugar a otro puedo hacerlo pero si quiero modificar el color tengo que modificar primero la de la izquierda para que sea de un color digamos amarillo y la de la derecha vamos a dejar ahora de un color azul y podemos crear una línea perdón a ver seleccionando siempre la herramienta podemos crear aquí una línea que vaya de tal a cual color ok de la misma forma hay otras herramientas como este rectángulo que podemos utilizar para crear aquí ediciones con el cuadrado por ejemplo podemos taparle esto para hacerle un color de la ropa o podemos hacerle caras o cosas del estilo esto es muy muy útil porque le podríamos colocar aquí un color de tipo piel que afortunadamente tenemos también una herramienta de gotero miren podemos utilizar esto de aquí esto de aquí y ya tenemos aquí un rectángulo con una superficie muy buena para iniciar una cara como pueden ver hay un ligerísimo cambio en el color y podemos empezar a utilizar esto para dibujar alguna cara por acá no sé vamos estos son solamente ideas que ahorita estoy dándoles de cómo editar obviamente el desarrollar cada una de ellas pues depende completamente de ustedes vamos cada quien puede hacer este el uso de las herramientas dependiendo de su creatividad también tenemos una herramienta de elipsis que básicamente lo que hace es crearnos un círculo un óvalo lo que ustedes quieran para la skin podemos irlo utilizando para crear un sol un enderpearl vamos el límite que ustedes van a tener aquí es su propia creatividad también tenemos una herramienta que es la del borrador supongamos que tengo aquí una zona que no me agrada de ese skin por ejemplo esta corona esa corona no me agrada vamos se la quiero retirar tengo aquí el borrador que puedo hacer dos opciones puedo darle doble clic derecho y con esto se elimina toda la capa exterior que tiene también puedo hacer algo diferente si doy solamente un clic normal un clic solo y lo voy sosteniendo y lo voy pasando por toda esta zona lo que va a hacer es irlo transparentando un poco lamentablemente esto no es muy útil en el minecraft normal en el minecraft con mods con el more player models esto es muy útil porque ahí si se ven las superficies transparentes de los bloques pero en el minecraft normal la verdad es que no se ve como un color oscuro o se ve como el color más cercano a lo que pueda captar el minecraft y con el clic derecho sostenido podemos irle eliminando estas superficies por completo para que no sean visibles posteriormente ya nosotros nos encargaremos de editarle cualquier otra cosa muy bien esta es la información básica para poder realizar cualquier skin es lo principal que podríamos utilizar pero vamos ahora a darles un ejemplo más claro de cómo utilizar estas herramientas con mis diferentes skins que por cierto esta es la segunda vez que grabo el tutorial porque me di cuenta que en el anterior no se veía el mouse así que es muy probable que termine pues básicamente confundiendo ah cierto antes de continuar hay un par de herramientas que me olvidé completamente de decirles que son las herramientas superiores tenemos aquí diferentes cosas esta es básicamente una pantalla completa pero algunas veces suele dar algunos bugs y siento yo que es más útil tener aquí visibles las galerías o simplemente ocultarlas de esta forma sabes si lo quieres tener visible pues simplemente le das clic en la flechita aquí que está de un color oscuro y se va a quedar aquí fija muy bien pero de momento eso es lo que hace este botoncito esto lo que hace es que nos da unas guías sobre cómo ir editando la skin podemos retirarlo nada más para que no nos estorbe tanto pero realmente yo siento que es muy muy útil para guiarnos para saber cómo se están viendo las skins tenemos una herramienta que se llama espejo que en unos momentos se los voy a mostrar en este tutorial que básicamente lo que hace es que si yo modifico algo de un lado lo modifica del otro esto es especialmente útil para cuando quieres editar un brazo una pierna y quieres que quede perfectamente del otro lado y que a su vez también tiene su utilidad con esta otra herramienta esta de aquí básicamente lo que hace es que le da un color random oscuros más claros a algún color que yo tenga por ejemplo vamos a agarrar este color amarillo y supongamos que quiero hacer aquí un rectángulo un algo de este estilo y como pueden ver no es un color plano como lo sería hace un momento sin la opción perdónenme pero mi mouse me falla un poquito muy bien comparemoslo ahora con toda esta otra superficie que vamos a llenar no sé si se den cuenta pero toda esta superficie está completamente plana vamos esta de aquí es un color plano pero esta de aquí va alternando un poco sus colores esto es muy útil también para darle algún tipo de relieve a algunas skins y darles esas modificaciones tenemos también esto de aquí del 2D básicamente es para poderlo editar como lo están teniendo aquí a mi no se me hace tan cómodo se me hace más útil el poderlo estar revisando en el en el filtro pero si ustedes lo quieren hacer así pueden hacerlo respecto al filtro esta es una utilidad muy muy buena en el caso de que ustedes quieran cambiarle por ejemplo el color de la skin y hacerla un poquito más gris o al contrario sabes quieren darle un color más vivo pueden hacerlo con esto muy fácilmente básicamente lo que va a hacer es cambiar o alterar el control el control el color completo de la skin por ejemplo vamos a subirle aquí todo el contraste y se va a ver como un color más plano aquí se va a ver un color más gris es decir nosotros podemos ir modificando todo esto según nuestros gustos y podemos hacer un montón de cosas con esto obviamente depende un poquito de de la creatividad que tengan ustedes en cómo van a utilizar esto vamos a final de cuentas depende de cada quien y puede ser que no tenga tantísima utilidad a mí personalmente no me da mucha utilidad porque yo no sé utilizar correctamente estas herramientas sin embargo pueden hacerlo muy muy bien y llamar la atención con sus skins aquí sobre todo esto sabes un color como más fantasmal esto sí que puede dar como que un color más fantasmal no sé una skin de fantasma yo creo que sería muy muy curiosa por si ustedes tenían algo así planeado pues lo pueden utilizar que por cierto bueno a ver voy a seguir continuando voy a seguir explicándoles todo esto porque de otra forma no puedo vamos no les voy a poder explicar todo esto muy bien si ustedes quieren por ejemplo hacer más chica o más grande la skin para poderlo ver esta es la herramienta correcta la de las flechitas hacia arriba y hacia abajo simplemente arrastran y van a poder acercarlo un poquito más para poder verlo también si quieren girar la skin creo que ya lo habrán visto pero solamente tienen que hacerlo sobre la parte externa y si quieren en algún momento simplemente acercarlo también pueden hacerlo con esto o moverla también pueden hacerlo de esta forma para tenerlo más hacia la izquierda más hacia la derecha y que lo puedan trabajar conforme ustedes lo vamos lo necesiten esto es algo que pues les puede servir les puede servir bastante ahora respecto a este botoncito básicamente lo único que hace es eliminarles el sombrero recuerdan que hace un momento les expliqué lo de las capas pues básicamente esto hace exactamente lo mismo les elimina el sombrero es lo mismo que si yo ocultara esto pero en este caso simplemente lo elimina también por si ocupaban esa herramienta para quitarle una superficie algo pues está está bastante bien en fin chicos vamos ahora mismo a pasar a lo que es cargar un skin supongamos que yo quiero buscar un skin puedo hacerlo aquí a través de poner un nombre puedo ponerle aquí por ejemplo Mike Crack y me va a salir Mike Crack en esta superficie vamos en esta zona de aquí también lo pueden hacer entrando en la parte que dice galería en esta zona que por cierto carga muchísimo más rápido porque esta zona de aquí siento yo que tarda un poquito en cargar pero si le dan a galería pueden cargarles un montón de skins más rápido lamentablemente creo que ahora mismo ha caído la página unos momentos después y aquí tenemos como que la mayor parte de las skins que podríamos tomar vamos lo pueden cargar y de la misma forma pueden buscar sus skins según lo que ustedes quieran miren aquí están Meliodas una chica gamer un ojo y demás entonces pueden ustedes tomar de hecho también hay una zona aquí para modificar skins de creepers y demás que también sirve para hacer texture packs pero eso no se los voy a explicar el día de hoy porque es un poquito tardado es mucho lío y cada skin es diferente así que yo yo creo que con que ustedes entiendan cómo funciona este tutorial van a entender el resto de las cosas muy bien y también oigan si quieren abrir un archivo que ustedes tienen en la computadora supongamos ¿no? yo quiero entrar aquí a mi computadora y tengo la carpeta de skins aquí yo tengo mi carpetita con mis skins guardadas de todas las cosas que he trabajado por ejemplo miren la skin de Chacamán de One Punch Man aquí la tengo y simplemente tengo que darle click aquí en abrir y encargar una skin la que sea la que ustedes quieran de momento vamos a concentrarnos en esta skin ok mi skin default vamos a modificarla y vamos a añadirle una capa aquí ya saben para trabajar como respaldo vamos a tratar de trabajar el cuerpo le voy a ocultar la cabeza para que podamos trabajar con esa zona del cuerpo y finalmente vamos a hacerle ¿saben qué? vamos a hacerle una camisa get up get up get the feel ¡Gracias! ¡Gracias! Para nuestra skin Se le ve súper raro Y yo creo que se le vería bastante mejor Si la tuviera pegada ahora mismo En la capa inferior, ¿sabes? En lugar de la exterior quedaría bastante bien Pero es una forma en la cual Ustedes pueden ir trabajando Algunas de las skins Ahora les voy a enseñar la forma en la cual Yo trabajo realmente la mayor parte de mis skins Ya que las hago tematizadas Como podrán haber notado hace un momento En la galería cuando ustedes buscan Shaoran X2000 que es mi nick Aparecen una infinidad de skins Que he utilizado para videos especiales O para algunos directos Por ejemplo, esta de aquí Es la skin de un torneo Esta de aquí Simplemente la utilicé por las risas Ahí de un Venom La del hacker fue para un video De que mi texture pack te hace ser hacker Solamente le añadí la máscara Esta de árabe Solamente fue para molestar a Zellar Realmente esa solamente fue para Para presentarme a un directo Y decirle Mira Zellar, soy árabe Ah, es cierto Y la propia skin de Zellar Que él tiene ya un diseño aquí De una playera Que me imagino que se habrá tomado Más tiempo para detallarla Y demás Así que Pues bueno Es un ejemplo Muy muy claro Pero dirán Oye, ahora ¿Por qué si tú no sabes diseñar Muy bien las skins? ¿Por qué tienes tantas skins temáticas Para tus texture packs? ¿No? El texture pack de Pokémon El texture pack de Naruto ¿Por qué tienes estas skins Que están tan bonitas? Y la explicación es muy sencilla Y es que yo sé fusionar las skins A través de esto Realmente yo lo que suelo hacer Es que las temáticas Que yo quiero grabar Por ejemplo Ahora mismo de Dragon Ball Yo las puedo buscar En otras skins Hay dos formas de añadirle aquí Nuevas capas Tenemos una opción aquí Que se llama Wear Que básicamente lo que añade Es algún tipo de ropa Es decir Que le podemos Encimar a esta skin Una capa adicional Que viene con otras cositas Que pueden servir Por ejemplo Esta de aquí Es una ropa Y ya estoy con esto Elegante Por acá Esto que es una especie De casco de fútbol americano Mira nada más Se las puedo encimar en esto Pero Para hacerlo Tenemos tres opciones La primera Es básicamente La opción de cargarla Es decir De que quieres trabajar Sobre esa skin Sustituye A la que tienes ahora mismo La siguiente es A tu base Y por ejemplo Esta de Gohan Te va a dejar tener aquí Una skin Pegada Recuerden Hay dos capas Pero aunque yo le quite La externa Se mantiene aquí Este es el Add to base Que la añade En la primera capa Si es que tiene Una primera capa O una segunda capa Pues bueno Ahí es donde la añade Y el de Overlay Que es como Lo estuvimos trabajando Hace un rato Es básicamente Una capa externa Hay ocasiones En las que esta capa Se ve muy bien Y es muy útil Porque por ejemplo Le quitas la capa externa Y ya tienes tu skin Normalita Ya sabes Pero pues Tiene Tiene ese problema De que a veces Se ve un poquito Voluminosa Personalmente No me agradan Tanto de esta forma Pero puede ser Muy útil Sobre todo Para jugar con amigos Hacerse un cambio Rápido de loop O algo del estilo Muy bien Muy bien Una pequeña interrupción Pero vamos a proseguir Esta es una de las formas En las cuales puedes tener Tu una skin de Minecraft Pero Hay otra Que es editándola A partir de otra skin Esto como lo haríamos Podríamos buscarnos Ahora mismo Sabes una Skin de Si 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 Esta me puede servir Vamos a hacer ahora mismo Una skin Para otro Texture Pack Que estoy segurísimo Que va a salir muy bien Dentro de estos días Muy bien Vamos a agarrar Este skin Que es de Bleach De Ichigo Kurosaki Y vamos a empezar Por borrarle Todo Es más Vamos a aprovechar Las herramientas Que tenemos acá arriba Vamos a quitarle El sombrero Ahora vamos a Ocultar esta zona De aquí Vamos a quitarle Esto 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 Toda esta zona Y vamos a dejarle Solamente Lo que viene siendo Esto Listo Vamos a revisar aquí Muy bien Tenemos otra zona Que tenemos que quitarle La piel Que es todo esto Así Perfectamente Muy bien Vamos a proceder ahora Con lo que vienen siendo Las mangas Lo que viene siendo Las mangas Bueno Las manos Más bien Lo tenemos en espejo Perfecto Quitaremos todo esto Esto así Esto así Y con esto Deberíamos de tener Ya la skin Completa Si Y de esta forma Tendríamos Sabes Una skin De bleach De De mi propia skin Es una buena forma Y ya teniendo Nuestra skin Con lo que Va a quedar Vamos Esta skin Esta muy fea Necesito retocarla Pero para el tutorial Me va a servir Ok Una vez que ya tenemos Esta skin Definida Podemos hacer dos cosas La primera Sería Guardarla Que en este caso Vamos a darle aquí En guardar Le vamos a poner Un nombre Para que la gente Lo encuentre ShaoranX2000 Shinigami En la descripción Le podemos poner Las mismas cosas Le podemos poner Otras cosas Algo que describa La imagen Yo simplemente Le voy a poner esto Sabes Madre mía Se acaba de copiar Mi discord Por si alguien Quería añadirme a discord Pues ahí está Y si no El enlace Está también En la descripción Y en guardar Y si ustedes No son premium Y lo van a creer Para un launcher No premium En este momento Es en el que deben Darle un clic derecho Aquí Y en guardar Imagen como O en descargar Y esta es La imagen Que de cualquier forma Van a tener que guardar Para sus Para sus Launchers Si ustedes tienen El launcher De minecraft Premium Esto es muchísimo Más sencillo Más sencillo Porque solamente Tienen que darle Clic En donde dice Amplicar O apply Y simplemente Se les abrirá aquí Una ventana En este momento Esta ventana Los va a conectar Directamente Al servidor De minecraft Puede ser que necesiten Loggearse Si es que no estaban Loggeados Y simplemente Tienen que darle aquí Encargar la skin Y la skin Que tenían anterior Se va a sustituir Vamos a probarlo Ahora mismo Dentro del juego Y vamos a grabar En unos momentos Un video con esto Si es que es posible Y si no Pues simplemente Las partidas No habrán salido Muy bien Ok Vamos a entrar En multijugador Y vamos a meternos A Hypixel Que es un servidor Premium Para que vean Automáticamente Como se me puso Mi skin De hecho Ahora me estoy dando cuenta De que tengo Escondido aquí Mi gorro O no Creo que lo terminé Borrando sin querer Bueno Básicamente Esto es el Como se Cambiaría la skin Ya pueden ver Aquí que tengo Mis ropas Madre mía Es que de verdad Me siento raro Sin las orejitas Pero bueno Así es como Quedaría la skin Modificada Obviamente Cada quien Lo puede hacer Con más creatividad Yo lo he hecho Con skins de Kratos Con algunas skins De Dragon Ball Con algunas skins De muchas otras cosas Pero pues A grandes rasgos Esto es todo Lo que necesitamos Así que nada Nos vemos en un siguiente Tutorial Espero que les haya servido Que les haya gustado Y pues nada Si requieren algún Otro tutorial Para esto Pues pueden pedírmelo Y si Y hacen una skin Modificada Con ese tutorial Al menos de mis skins Recuerden guardarlas Como Shaoran X2000 Porque puede ser Que las utilice En futuros videos O enviérmelas también Saben por Discord Ahí lo pueden enviar Al apartado de galería Para que me muestren Como hicieron Sus nuevas skins Modificadas Nos vemos en un siguiente Video O en un siguiente Tutorial O en un siguiente Lo que sea Chau chau